Bueno, hay dos aspectos que yo te comentaría. Lo primero es fijarte mucho en la gente, en tus clientes, para tener una opinión real de lo que realmente vales, cuál es tu propuesta de valor y lo que realmente ofreces al mercado y lo que necesitan los clientes. Entonces, vale, tenemos una web, ¿de acuerdo? Es un porfolio, ¿vale? Pero en ese porfolio, para ganar un puntito más en confianza, ahí me tienes que contar tus fortalezas. Por ejemplo, que tramitas esto más rápido, que haces un informe periódico a tus clientes, que llevas desde el 85 haciendo esto, que da confianza. Entonces, normalmente yo aconsejo a las empresas hacer lo siguiente. Lo primero, intentar definirte muy claramente de una manera escueta y lo más específica, concreta. Por ejemplo, yo soy property manager, que tengo una empresa en esta zona y me dedico a fincas de rústicas y mis clientes vienen de Alemania. Punto. Bueno, pues ya me has dicho algo. Dos, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Qué es lo que yo ofrezco de diferente al mercado? La respuesta siempre es la pregunta que yo hago, es ¿por qué tengo que contratarte a ti no a otro? Explícamelo. Todo lo que sea etéreo y genérico, porque yo soy experiencia, ¿vale? ¿Qué experiencia en qué? A ver, ¿cuántos años? Bueno, no, no, no estamos hablando de hablar etéreamente. La gente, esos mensajes no llegan a ninguna parte del cerebro. Si los mensajes es, buf, otra más de lo mismo. Hombre, si yo te digo, contrátame a mí, ¿qué me ofreces? Bueno, te trae todo un trato personalizado. Ah, qué bien, ¿no? Claro que me van a atender un robot. No, lo que necesitamos es que definas eso. Para eso está el tercer punto, que es más importante. Determinar cuáles son las necesidades de nuestros clientes. ¿Qué necesitan? Pues necesitan unos mejores ingresos, necesitan una atención periódica de informes, no lo sé, defínelo. Y luego casas tu propuesta de valor, tu propuesta, con lo que necesitan los clientes. ¡Bum! Ahí está el éxito. Bueno, entonces, todo lo que sea disruptivo, o sea, si yo ofrezco algo que mis clientes no me han pedido, pues no te extrañe que no te lo compren, porque no es ese su pupa. Mis consejos siempre van orientados a que preguntes a tus clientes, oye, ¿me puedes definir de estas 10 cosas qué es lo que más valoras? Por supuesto, el precio es una de ellas, o qué tal, pero yo qué sé, oye, qué respuesta inmediata, claridad en el mensaje, ocupación, no lo sé. Entonces, que te lo definan del 1 al 10 en una encuesta está muy bien, aunque solo sean 5 ya va bien. Si fueran 20 sería la repera, porque estadísticamente más es más, menos es, bueno, pues puede ser una anécdota estadística, no es una realidad. Entonces, una vez tú tienes ese dato del cliente, puedes casarlo y luego comunicarlo. Te lo digo porque eso va a ser muy importante a la hora de ir a captar clientes. Tu mensaje, tu porfolio, tu web cuando entras, o tu pasquín, tu flyer, o tu llamada telefónica, o tu envío de mensaje por email, por email de LinkedIn, o tu anuncio en Facebook, va a decir la pupa que curas, que es la que más destacan tus clientes actuales. Entonces, tenemos un índice de probabilidad de acertar en que nos digan, de cada 101 nos digan, oye, quiero hablar contigo, pues un poquito más alta. Simplemente porque estamos comunicando algo, conectando con una necesidad, no con lo que nosotros creemos, etcétera, etcétera. Y cuando digo la web, digo incluso la imagen corporativa y digo el trato y digo todo lo que he dicho, nada más. Y luego, en cuarto lugar, que es importante, es definir quién es tu cliente muy claramente. Entonces, para mí definir quién es tu cliente muy claramente tienes que encontrar un patrón. Oye, mi cliente es un señor mayor, de 60 años, que es de aquí, de allá, que habla de esta manera, que no entiende las cosas, o es un tío que está muy formado y que suele estar en esta zona, y después encontrar un patrón en cómo he captado yo a mis clientes actuales. Es que me han venido por referidos, es que me han venido una vez por una campaña en Facebook, es que me han entrado en la web, también es posible que esté posicionada. Si tú encuentras un patrón, los ingleses dicen muy claramente, fit runs, don't fix it. Si funciona, no lo corrijas. Entonces, yo también utilizo mucho un modelo que puede servirte, que es el modelo, la teoría de lo obvio japonés, que es identifica al mejor, copia al mejor y mejora al mejor. De esta manera, internamente, tú podrías identificar, oye, ¿qué es lo que he hecho bien que me ha traído dos clientes, tres clientes, cinco clientes? Entonces, cuando determines eso que has hecho bien, ya tienes un objetivo a marcarte. Si yo haciendo una llamada telefónica he conseguido un cliente, tu objetivo principal es llamadas telefónicas, y ponerte una zanahoria delante de la boca, y en vez de rebuzgar, tirar para adelante con la zanahoria, y cada día, diez llamadas. Si haces eso, tranquila, que funcionarán las cosas. Primero es identificar, ¿qué hago yo para conseguir clientes? Bueno, primero, ¿cuál es mi propuesta? ¿Cuál es mi necesidad a cubrir? ¿Quién es mi cliente, claramente, para poder buscarlo? Y en las redes se puede buscar un señor mayor de 70 años que vive en Mallorca, porque se puede encontrar, y luego, o llamar, o conseguir referidos, o hacer un plan de acción en base a esto. También es importante que te hagas un DAFO, que digas, oye, un DAFO significa, un DAFO es un acrónimo de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, ¿no? Bueno, realmente es debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Pero bueno, la verdad es que, primero decir, oye, sea honesto, sea honesta, ¿qué debilidades tengo yo como empresario, como empresaria? ¿Como empresaria qué debilidades tengo? Un, dos, tres, cuatro, que el mercado está saturado, que no llego al cliente... Bueno, cuéntalas, explícatelas a ti mismo, incluso si tienes a alguien de tu entorno, oye, ¿qué debilidades me ves como empresaria? Si tienes a tres personas, friends and family o clientes, incluso con confianza se lo preguntaría. Segundo, las fortalezas, ahí está lo fuerte, porque las debilidades luego tienen un objetivo, corregirlas. Tu deber como empresaria es corregir esa debilidad. Oye, mi debilidad es que soy un trasto con el tema de los papeleos, pues lo corrijo como o aprendo o me lo hace un tercero que valga la pena que me lo haga y me centro en lo que sé hacer. Y la segunda parte son las fortalezas, aunque por el medio están las amenazas. Las fortalezas nos indican realmente lo que vamos a comunicar. Yo soy fuerte en que soluciono los problemas rápidamente de mis clientes. A la semana les envío un informe de cómo está su situación. Mi comisión, ganan conmigo un 10% más. Bueno, pues esas cinco o seis fortalezas que tu empresa está ofreciendo al mercado, que esas fortalezas al final son las que nos diferencian de tu competencia. O sea, esas fortalezas son realmente las que dicen, las que responden a la pregunta es, a ver, ¿por qué tengo que comprarte a ti y no a tu competencia? ¿Por qué tengo que ir contigo y no con otro? Pues, respóndeme, además, cuanto más conciso, mejor, porque eso es lo que vas a comunicar. Y luego lo comunicas no solamente en un anuncio ni en la web, cuando aterrice el tío en la web, sino verbalmente. O sea, los americanos usan el palabra elevator pitch, que es, oye, defíneme en 20 segundos lo que haces o en 30 segundos. En el elevator es por el tema del ascensor. Y bueno, pues hazte un elevator pitch. Es decir, buenos días, ¿a qué te dedicas? Pues mira, yo soy Juanjo Mengual, genero ingresos a las empresas, transformándolas digitalmente y haciendo un plan de marketing, donde mensualmente o semanalmente iniciamos, corregimos, generamos leads o prospectos, bla, 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 20 segundos. Entonces, si eres capaz de resumir esas necesidades, esa propuesta de valor, y eso que te diferencia de tu competencia, y eso que te diferencia de tu competencia es una cosa que buscan los clientes, posiblemente, por una parte, tenemos algo hecho. Si después, por otra parte, eres capaz de definir qué acciones, que también es complicado, son las que te van a traer clientes, si pues eres un histórico cojonudo, porque con el histórico dices, repito aquello que me funcionó, y me he dado cuenta que de los 5 clientes me vienen todos de mi primo obstáculo, pues llamas a tu primo obstáculo, y hablas con todos tus primos, por supuesto. O bien, porque hice una campaña en Facebook, en Instagram, y pim pam, y me salieron, pues repite modelos que funcionen. Si tenemos esos dos elementos, primero, el mensaje que ofreces, correcto, adecuado mercado, y segundo, hacer las actividades adecuadas que te generan una productividad brutal, y centrarse en ellas, te va a funcionar. Si funcionamos en base a intuiciones, y en base a qué hago hoy, tú tienes que tener muy claro qué acciones tienes que hacer cada día para captar clientes. Y si es conseguir primos obstáquios, no te vayas a dormir, y lo primero que tienes que hacer es hablar con todos tus primos, o con todos los obstáquios del mundo. Entonces, todo lo demás es agua al mar. Entonces, es un tipo de gestión productiva. Entonces, lo difícil es identificarlo, porque cuando hacemos un plan de marketing, yo nunca doy un plan de acción. Oye, de entrada, tómate la pastilla. No, coño. Pues primero, oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿te duele esto? Oye, ¿y tus clientes qué son? Y ahora, a ver, hago un análisis, o tú haces un análisis, luego sacas unas conclusiones, y sacas un patrón, y dices, bueno, oye, es que mi cliente es este, tiene esta pupa, me contrata por esto, yo me diferencio por esto otro, y cuando he conseguido un cliente ha sido esto, esto y esto. Pues tate, leche y en botella es, el verde y blanco y en botella es leche. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué actividades tengo que hacer para conseguir clientes? Pues esas. Y esto es, en definitiva, lo que tenemos que hacer todas las empresas para adaptarnos al mercado. Y añado una cosa más. Hay un tío que a mí me encanta, que es un judío americano, que se llama Seth Godin, que con, yo siempre lo comento, porque a mí me pasó en el 2013, yo creé mi producto, mime conmigo, en la repera, me lo van a quitar de las manos, y es un producto que me lo van a comprar, que pini, que placa. La cuestión es que me equivoqué, un tema estratégico muy duro, y es que yo pensaba que las medianas empresas iban a contratar un director de marketing externo, bla, 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 sin haberme dado cuenta que esas empresas ya tienen director de marketing y que cuando yo entré en algunas de ellas, el primer, la primera piedra del zapato era la directora o el director de marketing que me veía como su competencia, porque entraba aire fresco de una persona que llevaba 20 años ahí, que estaba muy cómoda, y yo decía las cosas como las veía. Y claro, entonces, mi problema era que ese producto no me lo había pedido nadie. Y Seth Godin lo que dice es, no crees un producto para tus clientes, detecta una necesidad y cúbrela. Eso es realmente cómo se orienta uno al mercado. Entonces, Elena, si tus clientes te dicen, oye Elena, necesito puntos suspensivos, eso es lo que tienes que diferenciarte, porque eso es lo que pide el mercado, demanda. Entonces, si eres capaz de hacer eso, mira, lo único que cae del cielo, yo te lo digo siempre, es la lluvia. Entonces, lo único que tenemos como humanos es el problema de decir, oye, ¿qué narices hago esta mañana? ¿A qué dedico el tiempo libre? Entonces, bueno, pues a veces habrá que probar, porque si tienes un histórico, es perfecto porque tienes un patrón. Si no lo tienes, hay que investigar. Entonces, hay que probar. Entonces, hay que hacer una inversión y decir, voy a hacer una campañita en Instagram que me cubra mi zona de mis, donde están mis clientes. Voy a hacer una campañita en Facebook. Voy a conectar con inmobiliarias que tengan clientes que puedan tener interesantes. Voy a conectar con no sé qué, voy a conectar con no sé cuántos. Y hacer pruebas, que hoy el marketing digital nos permite hacer pruebas de una manera barata y rápida. Pero también tengo que decirte que normalmente yo estiro mucho a las orejas. Nosotros, normalmente, inversión en marketing es hacer un logotipo. Y eso es, pues es lo último, francamente. Porque el marketing es otra cosa. Entonces, el marketing es una pieza de, el logotipo es una pieza de imagen corporativa. Y nosotros no estamos para hacer branding. Para branding está Coca-Cola, Samsung y las grandes multinacionales que se gastan pasta en mostrar un logotipo. Nosotros tenemos que vender. Tenemos que vender. Entonces, para vender, ¿qué tenemos que hacer? Cubrir necesidades y hacerlo lo mejor posible. Y carretera y manta. Visitar, hacer campañas, hablar con... Bueno, y el problema es cuando tienes dos áreas. Una de proveedores y una de clientes, como es tu caso, ¿no? Pero bueno, si tú lo haces bien y colocas bien tus productos de... Los productos de tus clientes en el mercado y te lo compran, bueno, es fantástico. Entonces, claro, no te estoy diciendo nada que se vaya de la teoría, pero sí te estoy diciendo algo práctico y es que tú te hagas un proyecto de introspección y que lo hagas con terceros que te conozcan y que te respondan esas preguntas. Y dicho esto, el problema que tienes es captar clientes. Normalmente, no sé si es el caso pero te puedo dar una idea, los primeros en traerte clientes y en traer tu facturación son tus propios clientes. Si no ves, yo cuando voy con un cliente a la redundancia es... Lo primero que le digo es, a ver, nosotros, ¿de dónde ganamos dinero? De nuestros clientes. Muy bien, pues vamos a desarrollar ese cliente. Porque antes de ir a buscar a gente que no los conoce, vayamos a gente que ya nos conoce y está contenta. Porque es que igual ahí sacamos oro. Tienen una segunda casa, tienen un primero, tienen más que comprar, más ganas, más ganas que comprarte, otro, tienen más, más amigos que tienen también interés o eso suele suceder así, ¿no? Y luego salir al mercado. Entonces, yo creo que esto es un poco, en diez minutos, lo que es un plan de marketing y cómo llevarlo a cabo. Otra cosa que hay que tener en cuenta que requiere, aunque en estos tiempos complejos que nos ha tocado vivir, requiere muchísimo de un esfuerzo y de atarse los machos, es que no se comprende intentar conseguir clientes sin invertir. Y cuando digo eso, digo que no tenemos que tener miedo en invertir. Si a ti un cliente te reporta en cinco años y la vida media de un cliente tuyo son, pues estoy un poco locurando, pero imagínate que la vida media de un cliente tuyo puede ser diez años y cada año de media te va a hacer ganar seis mil o siete mil euros, estamos dando sesenta mil euros. Si yo te dijera que para captar un cliente de sesenta mil euros tienes que invertir mil, lo ves lógico, ¿verdad? Pero si yo te digo hoy, sin haber dicho esto, tienes que invertir mil cada mes, vas a decir, ¿estás loco? Bueno, pues no. A ver, Google te está te está regalando el Google, el Gmail, el Drive, no te está regalando nada que valga cero euros, ¿eh? Hay desarrollo, hay ingeniería, hay muchísima pasta. Tú entras gratis, es una inversión en marketing. Y luego, entonces, una posibilidad sería, y te la digo a ti a título, bueno, una posibilidad sería pues decirles, oye, pues el primer año pues en vez de cobrarte para captar clientes, ¿eh? Es un mercado un poco donde hay, entiendo que no es un mercado que sea nuevo, sino que simplemente es un mercado que ya lleva, hay agencias, o sea, una posibilidad sería pues decir, oye, yo te cobro un 10%, pues para captar ¿qué te cobra tu cliente de comisión, tu agencia? Bueno, pues cobra un 10%, pues te cobro un 7%. ¿Vale? Entonces, tú creces con ese cliente, con ese cliente puedes empatar, incluso perder, pero de cada 10 habrá 5 que continuarán 10 años. Haz números, verás cómo salen. ¡Gracias! ¡Gracias!